Hey que tal duelistas, aquí para traerles un nuevo video de Hearthstone Hoy les traemos el deck de pícaro veneno, pícaro armas Si, se podría decir así, básicamente es un deck de, es un mazo de pícaro Muy agro, se podría decir que también se le podría llamar pícaro agro Y también armas, porque básicamente se basa en las dos armas con las que contamos Que es el espada de colmillo sucio y la espada autoafilable Muchas de nuestras cartas se basan en bufarlas, en volverlas más fuertes Ya sea el veneno paralizador, especialmente el veneno mortal El timo nos va a permitir estar jalando más cartas Especialmente el veneno de hoja plata para poder estar jalando mientras atacamos Obviamente también contamos con los pasadizos secretos Que nos van a permitir en algún punto de la partida Principalmente buscar ese letal Ya sea de que con los golpes siniestros o con la apuñalada maligna De mano inicial por lo general lo que vamos a buscar es algo temprano Bueno, básicamente serían tres cartas Porque lo que necesitamos son las armas Siempre nos vamos a quedar las armas A excepción de que igual nos salgan muchas armas en la mano Porque eso ya sería muy malo Pero principalmente el fabricante de varitas Casi siempre nos lo vamos a quedar Porque principalmente nuestro deck es bastante bueno Porque como podrán ver hay muchos costes Uno que sí nos sirven Golpe siniestro, pasadizo secreto Igual pasadizo secreto no tanto Porque al final me ha tocado que de repente Tengo tres pasadizos secretos en la mano Y pues tampoco es tan bueno Veneno mortal es buenísimo Veneno paralizador Y por lo general el pool de cartas de uno Los hechizos de uno son bastante buenos para este deck Y pues como les menciono Conservar las armas En sí este es un deck barato No tiene ninguna legendaria Curiosamente estaba por craftear una de las legendarias Que es esta Porque me da curiosidad este deck Porque lo vi en algunos torneos Aunque al final no tuvo tan buenos resultados Pero se veía divertido Así que dije ah pues igual y lo puedo calar Pero Ah pues no la tengo verdad Pues al final no se vio tan viable Pero es divertido Me ha ido Yo creo que un 50-50 Pero me gustaría aquí para Me gusta aquí pues traerles un poco más de variedad Y algo que igual y no sea tan meta Pero igualmente es muy satisfactorio jugarlo De repente tienes un arma de 8 de ataque Y pues si el enemigo Ahorita realmente el meta Ya no tiene tanto problema con las armas Así que es muy raro que el enemigo traiga un moco Esta es la legendaria que les comentaba Como el deck en sí es agro Se vio que esta carta al final resulta algo lenta Igualmente si ustedes la quieren Si ustedes la tienen y la quieren meter al mazo Obviamente eso Tiene muchísima energía con el mazo Así que También puede ser Igualmente como les hemos mencionado antes Si no tienen alguna de las cartas Principalmente las épicas Porque mancrick pues es gratis Las épicas Ahí abajo en los comentarios Nos pueden poner Y con mucho gusto Ahí yo les ayudo a Pues buscar un reemplazo Ahorita principalmente el deck que he estado probando Es el Pues el que ya les traje hace Dos videos creo El Guerrero en Vestir Sigue siendo un muy buen deck De hecho un amigo de Luis Acaba de pasar leyenda con ese deck Y yo ahorita Entre estar probando algunos decks Había bajado como hasta 10 mil Casi 11 mil Y luego bajé como hasta 8 mil Con el Guerrero en Vestir Así que Es uno de los que les recomiendo Ahorita también Paladín El Paladín Secreto sigue muy bueno Paladín Pues se podría decir Tempo También es bastante bueno Esto es muy tentador Esta no la vamos a quedar Esto Yo creo que si es muy bueno Por lo general Como les menciono La mayoría de nuestras cartas Son para ir directamente a la cara Igual y aquí vamos a desaprovechar Un cristal Porque Pues Ningún coste uno Nos serviría Pero Mmm Ah bueno Yo creo que igual Podemos esperar Bueno Para el próximo turno Si no tengo nada que hacer Igual poder de héroe Y un daño Es un daño amigos Capa de sombra Nos ayuda mucho También para esos turnos Que igual y parece Que no podemos hacer nada Por ejemplo En turno 3 Igual y me convendría Más usar a Mancrick En lugar del arma Porque Por lo general Con esa arma No queremos atacar Sin tenerla bufiada Y pues Mancrick Ya va a ser un Ok Esto está perfecto Mil veces mejor El fabricante De varitas De varitas A poder de héroe Y ahí ya tenemos Un golpe siniestro Lo que les menciono Este deck Se basa básicamente Estar atacando Estar generando daño Eh Aquí como les menciono No me No me llama tanto La atención Aunque Ya pensando En el próximo turno Mmm Me preocupa No tener nada Que hacer Pero pues Esto le genera Más presión Y ya hay un Ya hay El hechizo De Mancrick Que puede generar Ese molesto 3-10 A la cara Por ejemplo El próximo turno Estaría genial Si nos salieron Uno de los venenos Veneno mortal O veneno paradisador Ya nos salió Olga Es lo que les mencionaba Es bastante molesto Y un golpe siniestro Así que Pues yo creo que es Básicamente ir a la cara Pues ya le quitó La mitad de la vida Tiene 3 esbirros Muy molestos Especialmente este El próximo turno Podemos Poner veneno De hoja plata Y vamos a jalar Otra Otra carta Y aparte Por si ustedes no saben El corvo De colmillo sucio Después de jugar Un veneno Y obtiene Una durabilidad Así que Esto nos permite Siempre contar Casi siempre contar Con esta arma Porque Al tener tantos venenos En nuestro mazo Pues casi siempre Va a estar Ahí Otro corvo Eso nos ayuda Esperemos y jalar Algo bueno Vamos a tirar Golpe siniestro Por si el próximo turno Nos llega a salir Pasadizo secreto O algo Para buscar letal Ya lo tenemos En 7 de vida Lo que les digo Tiene mucho Burst Damage Burst Damage Es de que De una Quitarle muchísimo Y el pues Está buscando Yo creo que Está buscando La barrera de hielo O está buscando Cómo congelar A los esbirros Combustión Pero pues Ya está Básicamente muerto Ah no Madres Yo creo que Lo voy a congelar Ah Si alcanza a matarlo Que no se van a provocar Ok Rino Ok Podemos buscar letal Atacamos O bueno no Creo que no Me hubiera atacado Ahí fue mi error Ahí fue mi error Fuck Ok Si fue un misplay Muy feo Bastante feo Esto Esto era lo que Me debió haber salido Ok De todos modos Está bien Para el próximo turno Podemos quitarle Siete con hechizos Así que si nos Día a poner Un secreto Podemos asumir Que es barrera De hielo Y no la vamos A atacar En lugar de eso Lo vamos a Atirar los hechizos Eso es muy malo Ok Aquí lo que podemos hacer No De todos modos Ya es letal Calamos esto Para ver si nos Contra hechizo Es contra hechizo La jugué mal Amigos Pero la compensé Ahí está Primera win Muy bien Ya llegamos A los siete mil Y jugamos otra A ver si nos toca Contra otra clase Como les había mencionado Mago Se ha visto Que Bueno Aún así Se sigue usando Baraja de locuras Pero En muchos decks Ya no se lleva Más bien Es como Un Pues es como Una alternativa Para la gente Que no la quiso Desencantar Porque Aún así Sigue funcionando Bien En algunos En algunos Matchups Pero El arquetipo De mago Puro hechizos Sigue bastante Bien Y ya les había Ya les había Spoileado Ese Arquetipo Va a seguir Estando muy fuerte Muy poderoso Que queremos Hacer aquí Por tempo Tempo Es básicamente Aprovechar Todo el maná Me llama la atención Es el fabricante De varitas Especialmente Porque es paladín Y Es muy importante Tener Algo En la más En el campo La cosa Aquí es Agotimo Yo creo Que sí Próximo turno Podría ser Poder de héroe Ah Me vamos a que salga Otro fabricante De varitas Ahí está Está bien Este turno Dos Desde ahorita Les voy diciendo Que es muy probable Que nerfen Al Ginete de cangrejos Es Muy 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 fuerte Y permite Que O sea El nerf Al Ginete de cangrejos Sería un Nerf Directo Un nerf Directo Al paladín Al guerrero En vestir Y son Yo creo Que los dos Dex ahorita Más fuertes Eso está bien No nos importa Y nosotros Nos concentramos En empezar A afilar Nuestra arma Un veneno Estaría muy bien Ay Ay Dios Mío A ver Que es Ah Está bien Quien No Necesitamos hacerle daño Y ahorita Podemos hacer varios Convillos Ahí para El acaparador Principalmente Nos sirve mucho Para lidiar Con lo que está En el campo Mientras nosotros Seguimos atacando A cara Eso ya es Un poco más problema Los secretos Que nos vaya tirando Ay no Madres Ok Esto es bueno Atacamos Atacamos aquí Que ese El buce Decide Venganza No es venganza Ok Ay Ay Dios mío Tampoco Es ay Dios mío Ah Es el El caballo Hacemos esto De hecho De hecho Podemos tirarlo Por si nos llega A salir Sí Salvador Galopante Hacemos esto Olga Ahí está Muy bien Gracias Olga Hacemos esto Sé que es mucho Daño que perdí Pero me mantiene Vivo Y tenemos Mesa El problema Del pícaro Es que no tenemos Cómo curarnos Que cabrón Eso es malo Eso es muy malo Los secretos Nos afectan mucho No queremos Pasadizo Porque esto No sirve Cómo es esto Ok, eso está bien Ok Seguimos vivos, seguimos vivos Y realmente no estamos tan mal Él ahorita está quedando también sin poder Ok, eso está muy bien Yo creo que conviene más la espada autoafilante Autoafilable Vamos, uno bueno, uno bueno Bien Ahorita No le tenemos que dejar resbirlos en campo, eso está clarísimo Y ya preparamos letal Hay que buscar la coerción ¿Qué me sirve? Coerción U otro veneno Sí Coerción Perfecto Y si sacamos otro veneno Ahí está, es letal Excelente Pues nada amigos Salió bien el deck Como les digo Realmente es barato Si lo quieren probar No hay ningún problema No tiene ninguna legendaria Que les vaya muy obligatoria Como les digo Si tienen la de los venenos Y la quieren incluir Pues adelante Pero Según yo Esta es la lista más optimizada Y no lleva la legendaria Como pueden ver Muchas veces Lo que tú buscas Al utilizar Pasadizo secreto Lo que sea Es algo de daño Que te pueda dar directamente Y pues Pues al utilizar Pasadizo secreto Y utilizar la legendaria Pues ya te gastaste Esos cuatro de manadas En la legendaria Así que Sí es algo lenta Pero pues nada Estuvieron buenas las partidas Muy cardíacas Especialmente Esa segunda Ya pensaba Que se me estaba yendo De las manos Pero pues Podimos dar El buen comeback Y pues nada amigos Ahí Muchas gracias Por sintonizar Ya saben Cualquier cosa Ahí pueden dejar abajo En la caja de comentarios Cualquier comentario Sugerencia Y como les digo También Si nos quieren contar Cómo va su día También cuéntenos No hay problema Así que Nada Muchas gracias Y que sigan teniendo Excelentes duelos turistas Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!